Más que hablar de mi historia, lo que espero es transmitir los retos a los que nos enfrentamos todos, sea pequeña, mediana o grande, todos tenemos que empezar por un momento, ese momento es el de la idea y de ahí en adelante es una bola de cristal, no hay ciencia, no hay forma de predecir el futuro, solamente hay ideas que si se realizan con un buen plan, dejan de ser sueños, se convierten en realidad. Un poquito acerca de mí, nací en una familia de panaderos, mi papá llegó a Guatemala, España en los años finales de los 50's, y pues básicamente me enseñó a mí y a mis hermanas desde un inicio lo que era echar a dar un emprendimiento, una pequeña panadería que luego creció y se convirtió en un negocio más grande. Yo estudié eso, licenciatura de alimentos, me enfoqué en el negocio de las panaderías y es lo que hice desde el inicio cuando regresé de la universidad. Prácticamente tenía, se puede decir, un futuro marcado, el único hijo hombre, tres hermanas y hay que ayudar al papá. Pero siempre tuve la chispa del emprendimiento, yo creo que viene un poquito en la sangre y además creo que el ambiente en Guatemala se presta muchísimo a eso. En el guatemalteco somos muy emprendedores, siempre estamos buscando generar trabajos y siempre estamos buscando llevar ideas nuevas y echarlas a andar. Dentro de esta dinámica de buscar nuevos negocios y tratar de salir adelante, entre los 30 y 35 años creo que me entró esa espinita, pues empecé a hacer emprendimientos. Aquí dice, tres startups y un hit, los otros dos fueron ponchados, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. Ningún startup tiene que ser exitoso. El tema es una carrera de aguante. Y muchas veces tenemos que entender que, aunque tengamos una buena idea, hay ecosistemas alrededor de esas ideas que no nos van a dejar salir adelante. Y lo que tenemos que ver es cómo desechamos un proyecto y le entramos a otro. Ahí es donde viene la garra, ahí es donde vienen los deseos de seguir creando. Y desafortunadamente no todos los tenemos. Ya saben ustedes que la gran mayoría de startups se quedan en el camino. Y solo aquellos a los cuales les sigue esas ganas de salir adelante son los que verdaderamente llegan a ser una realidad. Empezamos con mis socios un proyecto. En aquel entonces el mercado de telefonía era un boom, sobre todo el prepago. Empezaban las empresas en Guatemala. Y toda la distribución de telefonía prepagada era a través de tarjetas raspables. Se nos ocurre, bueno, se le ocurre una idea a alguien más. Yo entro de inversionista. Debido a mi background de food service, pues yo tenía el contacto con todas las cadenas y puntos de venta del país. Y así es como entramos a un proyecto que se llamó Teleping. Fuimos los primeros, la primera tecnología en pasar esa tarjeta raspable a una distribución electrónica. Llegamos a tener 800 puntos de venta en Guatemala y casi 500 en El Salvador, en cosa de tres años. Y nos sentíamos, pues obviamente los reyes del rock and roll. Una nueva tecnología, a todo el mundo les gustaba. Abaratamos prácticamente de 25% que le pagaban al distribuidor de la tarjeta raspable. Las empresas telefónicas lo abaratamos a un 14%, o sea, le quitamos 10 puntos al costo. Cuando los comercios, sobre todo los comercios organizados, donde estábamos, pues imagínense, ya no tenían que tener el inventario de las tarjetas raspables. Todo era vía electrónica. Y ahí es donde entran un poquito las experiencias. Y quizás lo que les puedo transmitir. Tener una idea y ejecutarla no necesariamente puede ser un negocio si no conocemos el mercado y si no sabemos quién es nuestro jefe. Nosotros pensábamos que por tener una red de distribución, pues ya estábamos hechos. Y resulta que son los operadores de telefonía los que deciden si le dan el negocio a la red de distribución electrónica o siguen mandando las tarjetas. Y ahí es donde empiezan a reducirse los márgenes. Y para hacer un poquito la historia corta, en cosa de tres años, ese 14% de comisión que eran nuestros revenues, nuestros ingresos, estaba alrededor del 3, 2 y medio. Y eso hizo prácticamente inviable el negocio con toda esa inversión. Y ahí es donde entra un poquito el tema de dejarse vencer o deprimirse porque el negocio no funciona. Teníamos ya un pequeño call center para atender a todos nuestros clientes en el negocio de Telepin. Y un cliente nos dijo, mira, yo necesito que me atiendan en posiciones de call center porque ya no quiero ponerlas yo. Y es como arranca un nuevo start-up dentro de ese start-up. En un momento de crisis, con un lastre de deuda, y decidimos, bueno, vamos a echarle llave a esto, vamos a reducirlo y vamos a invertir en el tema del call center con este contrato y con eso vamos pagando las deudas y así empezó. Por eso decimos que dentro de una crisis nace la empresa, la de Global. Originalmente nos llamamos ACC, Administración de Contact Centers, CSA. Y es como en el año 2006 echamos a andar. Y es donde empieza todo. De cero, montamos 50 posiciones de contact center. En un año ya estábamos alrededor de 250 posiciones en Guatemala. A todo esto, ya se imaginan la dinámica de dónde sacábamos el dinero, el CAPEX, el OPEX, porque obviamente uno tiene agentes de contact center. Al final de los 30 días uno pasa la factura de ese servicio y ya saben que algunos clientes se pueden tardar 30, 60 días. Bueno, nos pasamos 3, 4 años descontando facturas en financieras, buscando accesos a bancos. Pero lo interesante es que el negocio seguía creciendo y el contrato seguía viniendo y el cash flow nos estaba ayudando. Y esa génesis, yo le llamo la génesis de ACC, Administración de Contact Centers y cómo se convierte en Ally Global, fue una metamorfosis que duró del 2005 al 2008. ¿Y por qué en el 2008? En el 2008 ya teníamos posiciones de contact center en Guatemala, algunas en El Salvador, y es cuando logramos nuestro primer cliente en inglés. Y eso cambió toda la perspectiva del negocio. Nosotros al principio estábamos muy emocionados de tener un negocio que estaba creciendo, eran en Española, teniendo clientes locales. Pero el gran negocio de servicios, no solo de contact center, de BPO, de tecnología, no es Guatemala, ni siquiera la región. Es Estados Unidos. Son los países que utilizan este tipo de servicio de forma masiva y que obviamente les interesa bajar costos. Y entramos en esa dinámica que a partir del 2006, 2008 más o menos, todo lo que estaba en la India, que es cuando nacen los años 80, el BPO y los contact centers, empiezan a moverse a Latinoamérica por un montón de razones, pero específicamente porque se dan cuenta que en Latinoamérica empieza a haber ese talento para poder atender sus servicios. Hoy por hoy estamos hablando de un mercado de casi 20 mil millones de dólares que representa la industria total de contact centers y BPO alrededor del mundo. Y Estados Unidos tiene el 55% del mercado. Eso nos dijo a nosotros, ese es el enfoque, tenemos que enfocarnos al mercado de Estados Unidos, enfocarnos en el mercado local para este tipo de servicio es quedarse chiquito y esperar a que se lo coma uno más grande o competir a un nivel donde muchas empresas iban a entrar en el negocio. Al final del día, el negocio de servicios como el contact center y el BPO, cualquiera, cualquiera puede agarrar una bodega, una oficina, ponerle cubículos, computadora, es un negocio de personas y es en esa gestión de personas en la que nosotros nos logramos enfocar muy rápidamente. Nuestros inicios, me encanta enseñar esto porque las primeras posiciones logré ahí una bodega que teníamos ahí en Misco, pusimos las primeras posiciones y las hicimos de tabla y eso, trabajamos día y noche para poderlas montar y arrancar, compramos las computadoras y nos echamos adelante. Y, pues, empezamos a crecer. Y es esa dinámica de atención en inglés la que verdaderamente nos puso en el mapa. Y nos puso en el mapa para aquellos clientes incumbentes que ya estaban visualizando la región centroamericana para prestar ese tipo de servicios. Y me quedaría, necesitaría mucho tiempo para contarles prácticamente cómo fuimos creciendo, pero fue muy agresivamente, muy rápido. Y solo para que entiendan algo, los contratos en esta industria de contact centers y BPO no son blindados. Si les va bien, van a tener un contrato que con 90 días o 120 días les avisan si les cortan y les quitan el cliente. Y esa es una que mucha gente no entra en este negocio porque no quiere tomar ese riesgo. Nosotros entendimos que ya estábamos metidos, o sea, o tomábamos el riesgo o no íbamos a crecer. Y que la diferencia entre crecer y no crecer era la toma de riesgo. Y obviamente, pues, cuando uno estaba más joven, quizás ahorita tomamos los riesgos más medidos y somos más cautos en ese crecimiento. Pero en aquel entonces, ya saben, aquí hay mucha gente joven. Hay que darle, uno tiene un feeling. Hay que entrarle. Y un poquito les voy a dar unas ideas de en qué tienen que enfocarse para que esa expansión y ese crecimiento pues tal vez no pasen todos los dolores de cabeza que nosotros pasamos en Alay Global. Y esto es, básicamente, lo que es la empresa ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gran cambio, ¿verdad? Y eso es lo que más nos enorgullece. Es decir, empezamos de chiquito, lo hicimos como pudimos, pero ahí sí que con el trabajo de todo el equipo, de todos y cada uno de los aliados, estamos en una posición en la que prestamos servicios de nivel mundial, competimos con los más grandes contact centers del mundo, somos una empresa guatemalteca, y lo hemos hecho relativamente bien. ¿Dónde estamos ahora? Pues la sede, obviamente, es Guatemala. Tenemos operaciones en Guatemala, en Honduras, en Estados Unidos, en Colombia, en Filipinas. Hemos tenido contact centers en México, en El Salvador, hemos probado en Belice. Siempre hemos estado abiertos a hacer las pruebas donde creemos que hay posibilidades de talento y ahí es un poquito más adelante donde les voy a contar cuáles son aquellos puntos importantes en el tema de la expansión, porque esas aperturas y cierres de repente de algunas plazas geográficas, pues vienen un poquito tal vez de no tomar los pasos adecuados. Tanto Estados Unidos como Filipinas, lo hicimos de forma inorgánica, quiere decir que compramos una empresa en Estados Unidos, la verdad que compramos dos empresas en Estados Unidos y las unimos, y el año pasado compramos una empresa en Filipinas, pasadito la pandemia, de la cual estamos muy contentos. Ahí estamos tratando de, trabajando en la integración de Filipinas. Estados Unidos ya es un mercado maduro para nosotros, y les contaré más adelante cómo fue esa experiencia. El 90% de nuestro mercado es Estados Unidos, la mayoría de nuestros clientes, pues 90% de nuestros clientes son empresas americanas, algunas de ellas Fortune 500. La estrategia de expansión global, como les decía, ha sido orgánica e inorgánica. Comenzamos con nuestro equipo de desarrollo de negocios, Business Development, y hemos tenido relaciones con intermediarios, brokers, hemos participado en las ferias, y todo, pues hemos ido, como les decía, año con año, yendo aprendiendo un poquito, y conforme nos hemos estado enfocando en el mercado, pues nos han reconocido un poco más, y ya empiezan a buscar a Alay Global para prestar esos servicios. Pero algo muy interesante es que, dentro de las planificaciones estratégicas que hemos hecho, hace cuatro años, un poquito menos de cuatro años, que va el año antes de la pandemia, decidimos que la parte tecnológica era muy importante, y dividimos los servicios entre lo que llamamos Business Services, que es Contact Center BPO, y Technology Services, que es toda la parte de IT. Tenemos más de 100 ingenieros ya, en Guatemala, y algunos en Honduras, prestando servicios de tecnología, y la verdad que estamos aprovechando, creo yo que, esa dinámica de migración de negocio, que está pasando de la India hacia otras plazas, por razones de mercado. ¿Qué ofrece Alay Global? Pues prácticamente decidimos, en esas estrategias que le comentaban, decidimos que nosotros somos proveedores de experiencia. Los mercados han cambiado, lo que originalmente eran contestar una llamada, prestar un servicio, hacer una venta, o simplemente apoyar a un cliente, o a los clientes de nuestro cliente, pues ahora se ha convertido, en prácticamente una experiencia, que tratamos de darle a los clientes, de nuestros clientes. Y eso es parte importante, sobre todo para aquellos servicios o productos, que relativamente pueden pasar a ser un commodity, es cómo creo valor, cómo me salgo de ese mercado de commodity, que está manejado por cantidad de competidores, y por los tamaños de los mercados. Hay mercados muy pequeños, donde hay muchos competidores, y pues prácticamente el valor deja de ser un issue, es un tema de precio. Cuando uno cae en el tema de precios, es cuando podemos entrar en crisis, y el no poder crecer. No los quiero aburrir mucho con esto, pero básicamente si ven del lado izquierdo, es toda la parte de tecnología que proveemos, tenemos omnicanalidad, soluciones de omnicanalidad, pues ahora ya es, antes era solo voz, ahora es chat, es email, es cualquier tipo de interacción. Ya tenemos chatbox, voicebots, knowledgebase, o sea que nos conectamos a las plataformas, a las bases de datos de nuestros clientes, y podemos ir a jalar los datos, seguramente, y proveer esa información a los clientes, de nuestros clientes. Prácticamente el tema de analíticos, hacemos QOE análisis, que es control de calidad, podemos analizar el control de calidad, básicamente con tecnología, en donde ya podemos escuchar, una máquina escucha una llamada, buscamos palabras claves, y eso nos va a dar un feedback, para poder entender, qué es lo que quiere el cliente, si la satisfacción del cliente, es la más adecuada, etc. Y al final, el ecosistema de integración, que es aplicar todo esto, a una solución robusta para los clientes. Y el tema del Customer Experience, pues es lo más novedoso. Yo recuerdo cuando entramos en este negocio, todo era precio, todo era costo, todo era tratar de pagar lo menos posible, y todo era hacer lo que yo te digo, este es el script, y seguilo. Ahora todos están enfocados en Customer Experience, y esa es la tendencia nueva, y eso es lo que nosotros estamos tratando de proveer también. Obviamente estoy hablando de servicios, pero yo creo que estos puntos son importantes para cualquier tipo de negocio, sobre todo en esa fase, en donde creemos que estamos listos para expandernos, y trascender fronteras. Posiblemente, estos puntos no aplican para algunos, pero las ideas detrás aplican para todos en general. Lo primero es ser claro en tu visión, hay que saber, hay que tener esa visión para saber a dónde quiero estar. En mi caso, y en el caso de Ally Global, yo sabía que yo quería trascender fronteras. Yo dije, en el mercado de Estados Unidos, yo tengo que ir a traer los clientes a Estados Unidos, yo no me puedo quedar aquí, esperando, pasando tarjetitas en el aeropuerto, para ver si alguien me llama. Tengo que irlos a buscar, en dónde están, cómo los contacto. Luego construir una cultura de expansión, ¿a qué le llamo yo eso? Pues que obviamente, cuando uno empieza a crear un equipo de trabajo, y eso siempre les va a pasar, hay financieros aquí, levanten la mano. Pues son súper necesarios, pero ahí van a ver, cuando quieran expandirse, cuando quieran ir a vender más, ellos son los que le van a decir, no, no lo hagas, no estás listo, etcétera. Y háganles caso, no a todo, no a todo, sino que creo que la pregunta es, la pregunta que le tienen que hacer es, quiero hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí es donde conjugamos, porque no todo es dinero, la visión y el propósito, no puede ser dinero, eso es muy cortoplacista, es muy rápido, es muy inmediato, y se aburre uno, o sea, si uno no tiene un propósito, una visión, que solo sea plata, pues en cuanto tenga la plata, se aburrió, ¿verdad? en cambio, si uno tiene un propósito, tiene una visión, le agarra amor al negocio, le agarra amor a lo que ese negocio está proveyendo, ya sea al empleado, al colaborador, a la sociedad, al país, y se siente orgulloso, y logra compartir eso con el equipo de trabajo, mano, ese es el mejor equipo que van a tener. Definir responsabilidades, y la palabra clave es accountability, porque todo el mundo sabe cuál es su responsabilidad dentro de una organización, pero no todos saben qué tan responsables son de ella, y eso es muy importante para crear en los equipos. Escoger al equipo inteligentemente, y aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Yo busco seleccionar al equipo por actitud, y no por aptitud. De nada sirve un gran resumen, y con un montón de títulos, tiene una gran experiencia si la actitud no es la adecuada, si no es una persona a la que yo voy a poder contagiar del espíritu de vamos a comernos el mundo, ahí como pinky cerebro, ¿verdad? Y esa actitud es la que crea equipos, y es la que le crea valor a la empresa. La actitud, si la base está ahí, se puede enseñar, se puede capacitar, pero rodéense de personas que tienen la actitud adecuada, a las cuales ustedes, con sus ideas, con su ingenio, puedan subirlas al barco, y puedan contagiarlas de esas ganas de salir y comerse el mundo. Y establecer procesos y procedimientos que sean sólidos y que sean replicables, y esa es la palabra clave, sobre todo a la hora de la expansión. ¿Es replicable mi proceso? Si voy a ir a abrir una oficina en El Salvador o en Honduras, ¿puedo replicar mi proceso? Si no puedo replicarlo, ¿hay otras alternativas? Si es un negocio que se puede franquiciar, pues, de todas maneras, necesito mis procesos claves, estandarizados, para poder franquiciar, o puedo buscar un joint venture en donde mis procesos tal vez no importan, pero ahí está el juego de si el negocio va a ser exitoso en manos de alguien más o no. No, en el caso de Allied Global encontramos un propósito. Cuando empezamos a ver que un muchacho de 17 años salido de bachillerato o diversificado, su primer salario solo por saber inglés era de 6.000 quetzales. No tenemos conciencia muchas veces de lo que eso cambia las vidas. Y al principio en Guatemala, pues sí, había un segmento socioeconómico alto que sabía inglés y que le sirvió este trabajo para poder, no sé, ir a la universidad, pagar su carrera, o sus viajes al extranjero, o sacar a la novia, etc. Pero cuando se empezó a masificar la industria de contact centers y BPO, encontramos ese segmento socioeconómico C hasta más bajo, en donde prácticamente no tenían futuro. no tenían futuro, o su futuro era muy, muy, ya estaba predicho, o sea, era un salario mínimo en algún, no sé, comercio, establecimiento de alguna naturaleza. Y ese conocimiento del idioma inglés les dio la oportunidad. Ahora imagínense una familia de un segmento socioeconómico bajo que tenga tres hijos. nosotros hicimos un estudio de mercado sobre los ingresos familiares de los empleados de la industria de contact centers y BPO y nos arrojaba que el núcleo familiar, o sea, papá y mamá trabajando, tenían ingresos alrededor de 6.500 quetzales al mes. Ambos. Meten a un hijo en la industria y duplican el ingreso familiar. Si meten al segundo, triplicaron el ingreso familiar. Y eso es lo que industrias de esta naturaleza generan en la sociedad. Y nadie quiere estar en un contact center trabajando de por vida, pues lo usan para comprarse el carrito, para poner el negocio, para terminar la U, porque al final del día está ese espíritu emprendedor. Y nosotros encontramos nuestro propósito. Fundamos el Alay Academy en el año 2009. Hemos graduado a más de 15.000 guatemaltecos que no trabajan con nosotros y otros tantos en Honduras con becas gratuitas en programas de 4 y 6 semanas. Obviamente eso lo agarrábamos al segmento, un segmento que ya tuviera entre un 40 y un 50% de inglés, pero se volvió el propósito, se volvió nuestra misión y se volvió las ganas de seguir expandiendo el negocio. Dentro de las claves de expansión, pues ya hablamos de las cinco, pero hay una que es muy importante y es el conocimiento del mercado. Y es donde muchas veces fallamos. Mi primera adquisición la hicimos en Toronto, Canadá. Y muy interesante. A mis socios nunca nos reímos ahora, pero pasamos ratos muy malos porque compramos una empresa relativamente pequeña en Toronto, Canadá, que nos daba ingreso al mercado canadiense y nos ponía con una cartera de clientes interesante, donde sabíamos que los atenderíamos en Toronto, pero la mitad del negocio podríamos pasarlo a near shore con márgenes mejores. ¿Qué pasó? Compramos la empresa, no hicimos bien el due diligence, el fit cultural, que es algo muy importante, no funcionó y en cosa de seis meses la mitad del management team salió por una puerta y se llevó a la mitad de los clientes. ¿Qué hicimos en la siguiente adquisición? Pues hicimos contratos de dos, tres años para que el management team se quedara con NDAs, etcétera, etcétera. Y eso es aprendizaje que nos costó sudor y lágrimas, pero que gracias a Dios pudimos aprender de ello hacerlo. ¿Y qué nos pasó? Pues que nos fuimos simplemente con el típico estudio del mercado, pero no analizamos verdaderamente si había un fit cultural en lo que estábamos haciendo. Sabíamos que ir a poner un call center en Toronto o en Estados Unidos no era lo más inteligente. ¿Qué empresa guatemalteca sale de...? Usualmente es al revés, pues vienen los gringos o los canadenses a poner negocios o a comprar empresas aquí. Para nosotros eso era algo nunca pensado y así nos lo decían. Pero es ese fit cultural el que al final del día encontramos que es el más adecuado y es el que mejor funciona. Conocer el mercado, pero no solo desde un estudio o llamar a alguien. Hay que irlo a ver, hay que ir a conocer a la gente. Mi producto no necesariamente es bueno para el mercado al que lo quiero llevar. Tengo que ir a verlo, tengo que analizarlo bien, tengo que vivirlo, tengo que entender bien al cliente, al consumidor y entender si ahí están mis clientes o si precisamente no tengo que enfocarme ahí sino me tengo que enfocar en algo más. Ese conocimiento de mercado y esa afinidad cultural para nosotros se volvió totalmente importante en el éxito de estos negocios. La última expansión que hicimos a Filipinas, pues obviamente es un modelo en donde compramos una participación de la empresa y el management team se queda trabajando con nosotros con una participación. Esa mentalidad de que yo tengo que tener la mayoría, eso son de hace décadas. Uno tiene que compartir para poder crecer y eso es algo muy importante. ¿Cuánto compartir? Sobre todo si soy chiquito, ¿no? ¿Cuánto compartir? Yo he hablado con muchos entrepreneurs que están con sus ideas, echándolas adelante y están buscando esas inversiones que son muy buenas, pero hay que pensarlas, hay que pensar hasta dónde debo dejar entrar a alguien ahorita solo por dinero. Si mi idea es buena y si manejo bien mi dinero, cualquier banco o cualquier entidad financiera, aunque sea más caro, puede ayudarlo a dar el siguiente paso. O sea que hay que hacer la estrategia para saber cuándo puedo entrar y hay que saber compartir, sobre todo si uno quiere expanderse. Si uno se va a quedar pequeño y puede controlar su negocio, no hace falta socios, pero en temas sobre todo de tecnología, plataformas que queremos llevarlas a todo tipo de mercados alrededor del mundo, pues es muy lógico que busquemos ese tipo de inversión, pero tenemos que empaparnos bien de quién, cómo y cuánto es necesario para poder hacerlo. Y el quién es muy importante. Hay inversionistas que a los tres, cuatro años, cinco años, te dicen yo me quiero salir y entonces vamos a buscar a quién más venderlo. Puede que ese no sea tu right fit. Puede que necesites a alguien que te acompañe de más largo plazo. Puede que no sea ese momento. Modelo de gobernanza. Ahí regresamos al tema de la estructuración de la empresa. La mayoría de emprendimientos se crean con el todolo. Es decir, el dueño de repente tiene la idea y es el que sabe todo y quiere hacerlo todo y no deja que nadie más lo haga. Esa es la la clave número uno para no poder expandir el negocio. Es pretender que uno lo va a hacer todo y que uno tiene toda la razón. Y ahí es donde entra la gobernanza de escoger bien quién es el equipo que te va a acompañar. Y algo muy importante que vamos a entrar ahorita es la disciplina financiera. Los ingresos, los gastos, el control y el capital de trabajo. Porque eso es prácticamente la base de la expansión. Si no tengo mis finanzas positivas, no se expandan. Tienen que tener suficiente cash flow porque lo que se van a encontrar a la hora de expandirse es de otro nivel. La cantidad de caja que ese tipo de actividades consume, muchas veces no las podemos planificar. creemos que con un Pianel ya lo resolvimos y hay variables que no controlamos y que se pueden comer la caja muy rápidamente. En los ingresos, pues obviamente los precios. Tengo que saber estructurar mis precios de venta para no tener que modificarlos a la hora de la expansión. Tengo que saber todo acerca de la moneda en la cual lo voy a vender mis productos en el extranjero. tengo que saber cuáles son mis riesgos cambiarios, qué pasa si ese riesgo cambiario se hace realidad. Nosotros, por ejemplo, cuando abrimos operación, perdón, atendíamos un cliente mexicano en Guatemala. Desde Guatemala aquí teníamos los agentes y siempre dijimos a ver, si se devalúa el quetzal se va a devaluar el peso o muchas veces se devalúa el peso y el quetzal también se devalúa o se queda igual. Y siempre dijimos que el perfect storm, la tormenta perfecta era que el peso se devaluara y el quetzal se apreciara. Y pasó. Después de ocho años de estar trabajando con la cuenta, pasó eso, lo que pensábamos que nunca iba a suceder y en cosa de tres, cuatro meses se comió el capital prácticamente de esa operación y tuvimos que ir con el cliente y devolver esa cuenta porque era básicamente financieramente incontrolable. Entonces, estar preparados y saber cuándo también soltar la pita, que no te amarren las cadenas en ese tipo de decisiones. Entonces, es muy importante los precios, la moneda en la que lo voy a hacer y el margen por línea de negocio para que no les pase si son diferentes productos o servicios que no pase que uno subsidie al otro. Entonces, hay que entender muy bien cómo están los precios en el mercado, tengo capacidad de competir y traten de que ese margen sea lo suficientemente grande para poder absorber cualquier cambio en esa expansión. Recuérdense que donde están ustedes controlan su mercado, controlan su emprendimiento, pero fuera de las fronteras hay otros factores que les van a afectar seguro. Gastos. De nuevo, a mí me gusta siempre decir qué es gasto y qué es inversión. Yo creo que quiero puntualizar muy bien eso. Hay gastos y hay inversión y no los confundamos. Nuestros amigos financieros al hacer al darnos los reportes pues obviamente la caja es la que manda y el positivo es el rey. Pero hay gastos que si son bien pensados son inversión y que tenemos que hacerlos para poder crecer y expandir. Tener bien sus análisis de gastos y cumplimiento de contratos. Luego, el control, análisis de riesgos, calidad de los estados financieros y aquí quiero puntualizar. Nos hemos encontrado nosotros en ese crecimiento inorgánico donde estamos visualizando empresas y tratando de expandernos vía adquisiciones, nos hemos encontrado precisamente de que no tienen arreglada la casa y un proceso que podría ser muy beneficioso para ellos y muy rápido a la hora de que venga alguien más grande y los compre no se realiza porque no tomaron desde el inicio no tomaron el control de sus finanzas y no llevaron todo en orden y eso nosotros por ejemplo Alley Global nació en el 2006 comenzamos operaciones en el 2008 yo metía una de las cuatro grandes salía carísimo al año todo el mundo me reclamaba porque pagábamos una factura muy grande para las auditorías externas pero después fue lo mejor que pudimos haber hecho porque a la hora de expandirnos de ir a buscar capital no hay nada no hay mejor carta de presentación que los estados auditados al año y todo bien ordenadito lo opuesto cualquier inversionista lo ve como riesgo mira pasame tu estado de resultados de los tres últimos años ah si ahorita te los mando y resulta que estarán tres semanas de plano que ahí andan todos ahí reconstruyéndole que le quito que le pongo y es bien fácil decir bueno mira aquí te van los estados auditados de los últimos tres años firmados por un auditor externo de algún por lo menos que tenga unas buenas credenciales eso cambia el panorama de cualquier inversionista verdad es como que usted va a comprar un carro y no quieren dejar que lo arranque y lo maneje y le dé una prueba dice uno ah espérate ahí te lo traigo mañana para que lo pasé de vos porque ahorita no te lo puedo dejar ajá qué le va a ir a hacer verdad esos temas que parecen ser gastos son las mejores inversiones que pueden hacer sobre todo si tienen una visión de expansión de negocio y quieren trascender trascender fronteras o inclusive en la búsqueda de capital externo y el capital de trabajo solo imagínense y cada negocio es diferente pero en el caso de nosotros ganamos un contrato usualmente capacitamos a las personas durante un mes empiezan a prestar el servicio a los 30 días de prestar el servicio pasamos la factura ya van 60 días de planilla y si depende del cliente te puede pagar a los 15 días o a los 30 o a los 60 entonces cada vez que viene un cliente nuevo nosotros tenemos que contar con casi 120 días de capital de trabajo para que no vacíe la caja y eso es donde muchas empresas fracasan es en el capital ni siquiera es en los ingresos pueden tener muy buenos ingresos pueden tener muy buenos márgenes es en el cash flow cuando uno ya no tiene de donde sacar dinero para cubrir y pagar planillas puede que el negocio sea bueno con una inyección de dinero pero quien le quiere meter dinero cuando la caja está mala planificar bien su cash flow buscar de donde lo van a sacar antes de meterse a hacer cualquier cosa para mi es una de las más importantes y créanme lo aprendimos por las malas yo no quiero decirles aquí que la empresa todo lo hicimos bien todo lo que les estoy contando es porque nos pasó lo corregimos y pues algo más nos va a pasar pero seguiremos corrigiéndolo y por último como gestionar esa expansión pues yo les podría decir que lo principal es la estrategia en esa estrategia hay dos canales el orgánico que es a través de la creación de capacidades y el inorgánico que es adquisición de capacidades no tengan miedo es más muchas veces los bancos o los inversionistas va a ser más fácil que le den el dinero si van a comprar una empresa que es rentable a que ustedes quieran hacer crecer su empresa con variables las cuales que son que pueden pasar o no pueden pasar y ese es el miedo que tenemos que perder en la expansión puede no digo que siempre sea el caso pero puede que sea mucho más barato y más fácil de conseguir capital ir a comprar a una empresa pequeña mediana que me sirva de trampolín que preste el mismo servicio que yo presto que tenga el mismo producto que yo tengo o que tenga un canal de mercadeo distribución o ventas que me va a servir para que mi producto entre puede que sea más barato y sea más fácil conseguir capital pero no lo hacemos porque nos da miedo porque creemos que es un reto muy grande y si es un reto muy grande si no estamos listos obviamente en esas estrategias de expansión pues si va a ser orgánica en la creación de capacidades pues lo más importante es la organización interna y el talento que hayamos formado porque no podemos expandir el negocio si no tenemos gente para hacerlo por ejemplo cuando Alay Global sale de Guatemala y abre Honduras abrimos un centro de 900 posiciones en San Pedro Sula con una cuenta que quería crecer mil personas en un año tuvimos que mudar a casi 30 o 40 personas de Guatemala y fueron a vivir 6 meses a Honduras si no hubiéramos tenido esa capacidad de formar talento en Guatemala nunca hubiéramos podido abrir eso y eso es lo más interesante es que tenemos que crear ese talento aún cuando creamos que no estamos listos tenemos que saber qué va a pasar si voy a abrir una empresa o voy a expandir mi negocio a otro país quién lo va a ver quién va a ser mis manos mi oído en esa operación y hay tiempo suficiente si uno lo planifica para poder crear esa estructura que eventualmente nos va a ayudar a crecer y obviamente en la parte inorgánica pues necesita un equipo de M&A nosotros le llamamos Transition Team es un equipo de M&A que pues si compramos una operación mandamos a ese equipo que es especializado usualmente cometimos el error como de querer tropicalizar las operaciones en otros países y nos llevó candanga y la idea es don't touch it if it's not broken no lo toques y no está roto si hicieron una adquisición y la empresa es rentable déjenla traten de hacer lo menos posible traten de llevar su cultura en las áreas que sí son que sí son viables algo que puedo mencionar de esto nos pasó en Toronto resulta que la empresa que compramos los dueños eran árabes no sé si están familiarizados con Toronto pero es una ciudad multicultural uno en la ciudad de Toronto creo que tiene 4 o 5 millones de habitantes puede manejar no sé 50 cuadras y todos los letreros son en chino y luego pasa a otro barrio son en árabe compramos una empresa que era de árabes y que todos los que trabajaban ahí eran árabes y nosotros teníamos un ejecutivo en Estados Unidos que yo no sabía porque para mí la religión no importa ni es vital ni es necesaria ni resulta que el hombre que mandé yo como nuestros ojos era judío y se armó ahí un poco de problema que logramos manejar pues agarramos a nuestro amigo judío y lo regresamos a New Jersey y mandamos a un guatemalteco y ahí se arregló el problema pero dense cuenta de los problemas por no conocer pensar uno que además es una empresa de call centers vamos y si eso se hace no hay muchas implicaciones y sobre todo las culturales y ya rapidito para salir al mercado pues el posicionamiento ¿verdad? el branding nosotros arrancamos como ACC administración de contact centers de SA y aquí más abajito digo organización y aliados y canales yo tuve un aliado que era una persona un hindú que conocí yo en el año 2009 más o menos y nos hicimos muy amigos y él venía de trabajar en esta industria durante muchos años y la verdad que me le pegué como garrapata y él me enseñó un montón de cosas y él me dijo mira si vas a ir a vender a Estados Unidos tenés que tener presencia en Estados Unidos y me dijo obviamente en inglés me dijo and you need your white face y yo decía ¿cómo así tu white face? no lo entendí él era de la India me dice llevaba 30 años viviendo a Estados Unidos y me dijo tenés que tener a un americano que le venda a los americanos y tenés que tener una marca que suene americana porque si no tu producto o tu servicio va a ser un nicho de ahí donde viene toda la metamorfosis a la global oficinas en Estados Unidos expansión en Estados Unidos y presentarnos como una empresa global no saben las veces que a mí me han dicho yo pensé que esa tu empresa es gringa o es de Estados Unidos o es multinacional y no es así entendimos que para poder llegar al mercado el go to market era presentarnos y vendernos como el cliente nos quiere ver no como nosotros queremos que nos vean y esa es la parte del conocimiento de mercado entonces cuando se encuentren con gente que ya vienen de been there done that vienen de haber visto eso y hacerlo péguenseles ahí sí como garrapata y sáquenles toda la información traten de aplicar lo más posible porque ya fallaron en lo que tenían que fallar y obviamente planeación lo que hablábamos presupuesto ciclo de ventas organización de ventas nuestra oferta de valor qué más voy a dar aparte de mi producto y la ejecución ya saben ustedes que pues la idea puede ser muy buena el emprendimiento puede empezar muy bien pero si no uno ejecuta bien se murió Uber si no me equivoco la idea no era Uber era Magic Cab Magic Cab no lo supo hacer y Uber sí la hizo si lo hubieran podido hacer pues tal vez no existiría Uber y estaríamos hablando de Magic Cab así que esos son los puntos que les traigo y espero que algo les haya quedado y que pueda colaborar en esos emprendimientos por último si les quiero decir Ally Global y me encanta me encanta la presentación que van a tener estos en estos eventos de nuevos emprendimientos para toda la parte tecnológica nosotros venimos apoyando esos emprendimientos que necesitan no de capital sino de manos el equipo Ally Global ya es bastante robusto y tenemos un equipo precisamente que 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 apoya los emprendimientos sobre todo en la parte de tecnología y nos encantaría participar de esos por lo menos ver todas esas iniciativas que traen y que vienen y que podamos nosotros también echar una mano que es parte de nuestra visión es hacer que siga creciendo Guatemala que podamos tener muchos Ally Global y todas las empresas que vemos crecer alrededor de nosotros que dan esa cantidad de trabajo y que son verdaderamente un orgullo para para nuestro país sobre todo por eso por darle el trabajo que es lo que la gente más necesita y es lo único que cambia sociedades es un buen trabajo un buen salario y eso es lo que echa a andar en el país así que muchas gracias aplausos